bueno chicos bienvenidos a un vídeo hoy acabo de volar hasta la conciencia estamos volando yo estaba pensando pero aquí no fue donde siempre hay un salto así medio raro para que no se encuentre justo ahí en el salto yo creo yo estaba previniendo eso que? por donde se hizo? digamos que es un salto de esos raros a ver a ver a ver a ver a ver uy no la conciencia de esa tarea uy no 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 uy de esos saltos raros ay no ay no cogí el cogí el no, no puedo poner el warren no se por qué y el por donde es? ahhh ahhh ehhh ya sé donde caímos wow bien no me preguntes qué pasó porque está bueno, está bueno pero yo ya voy por adelante ya no demoran aparentemente usted tío eh jajaja oh 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 ya sé por qué recomendaban este 20 nooo ya sé por qué recomendaban este 20 este con el 811 no la veo de poder se puede pero tiene que ser un poquito uy qué forma de hacer esto qué forma de hacer esto ahí viene matrix ahí se va a dar cuenta por qué lo dice una mucho más larga A ver, no, no, me acabo de tirar en eso, no, no me acostumbro a entrar por el edificio, para mí no es normal, yo creo que para mí es normal aparecer en el edificio, no logro coger el camista, no logro coger el camista, me lo pasé, estoy yendo a las cutas, eh, eh, what the fuck, estoy bajo la rama, pelcay, eh, bueno, yo acabo de, pelcay, mireme, mireme mire dónde está, pelcay, dónde, dónde, déjenme, mireme, estoy bullado hasta la conciencia, a ver, a ver, dónde estás, dónde estás, estoy bajo, estoy bajo de la rampa, uh, 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 uh mano de cuber como que ya no viene rampa viene rampa viene rampa viene rampa ahora ahora sí ya sabe quién cómo hacer ese parque si ya yo ya entendí Uy, uy, hay que jugarlo, hay que jugarlo, pero personalizados por lo menos, ¿o no? No, es que personalizados siempre usted sabe que los que tienen personalizados hacen bullying a los que no tienen. Oh, me fui a la madre, no me gustó, no voy a caer dónde es, voy a caer en la mierda, la verdad, ay, no, no, está bien, está bien, está bien. ¡Eso! Cuidado que yo bajo de las rampas. No, no, yo bajo de las rampas, perfecto. Bueno, vamos a volver a regresar. Pero, ¿y qué le pasa a mí, chavente? Yo se voy a ir mal. Yo no, yo ya voy. Ay, definitivamente el control del chavente es único. No, no, no. Tú, porque chavente puede ser el chavente en todos los que se relan. Sí. Tiene una exclusividad de los que hay un trailer. No, más que los 11, ninguno. Sí, pero para... Pero para cambio es así. A ver, yo creo que... ¡Sí! ¡Lo pasé! A la primera... Qué grito, mujer. Muy bien. Y ahí exactamente dónde. Ya sé, ya sé dónde se centró, mujer. ¿Qué pasa? Solo por eso, chao. No. Uy. Hay un punto pegadito a la meta. Ya llegó. Ya llegó. aquí está bueno es bueno volver a ganar y yo estaba ahí yo estaba en otro lado pero por un error y no tomate el salto mal y te piste a un lado bueno señores espero que les haya gustado este vídeo nos vemos próximamente a mi canal recuerden el canal de matrix como es el tuyo tato chef bueno